Ha sido la toma en consideración en el Consejo de Gobierno de una nueva convocatoria de ayudas para beneficiar a las familias de Castilla-La Mancha a través del denominado Bono Social de Conectividad que nos va a permitir, como digo, destinar hasta 1.358.880 euros procedentes de los fondos Next Generation y transferidos a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales para garantizar el acceso a Internet a unas 5.662 familias de Castilla-La Mancha. Este es el denominado Bono Social a través del cual las familias que sean beneficiarias recibirán hasta 240 euros de ayudas por hogar para, como digo, asegurar y garantizar su conectividad en un periodo de 12 meses. Lo vamos a tramitar a través de 20 empresas, 20 operadores, colaboradores, empresas nacionales, regionales, que se han inscrito en un registro de operadores de telecomunicaciones colaboradores que pusimos en marcha en el mes de agosto. Y, además, calculamos por nuestras estimaciones que un 31% de esas 5.662 familias beneficiarias se ubican en un entorno rural y con problemas de despoblación. ¿Y dónde se puede consultar la información por parte de una familia o una persona interesada? Pues bien, esta misma semana, porque esperamos que la convocatoria por importe de más de 1,3 millones de euros esté publicada a lo largo de los próximos días, recibirán las familias que potencialmente pueden ser beneficiarias un SMS, una carta y también un correo electrónico para darles instrucciones a través de las cuales podrán realizar su solicitud. Hemos también creado un portal que es https.ayudasconectividad.castillalamancha.es Un portal con ayuda ante preguntas o ante dudas frecuentes que se puedan plantear. Entre las novedades de esta ley, que modifica 27 artículos, se encuentra, por ejemplo, la creación de un fondo finalista, específico para las vías pecuarias. Queremos que todas las aportaciones derivadas de las concesiones, las sanciones incluso que se pudieran realizar o cualquier otra fuente previsto en la ley, sean dedicadas a las vías pecuarias para su defensa, para su conservación y para la mejora de su uso. Y también les decía que queremos que estas vías pecuarias estén a disposición del uso y disfruto, el uso de la ciudadanía. Y, por tanto, entre las modificaciones también hemos permitido aplicar los usos complementarios, como por ejemplo de zonas recreativas, de esparcimiento, también para realizar actividades deportivas o para senderismo y también para cabalgada, es decir, para el uso con caballos. Una vez que ha pasado toda la tramitación, la aprobación inicial en el Consejo de Gobierno, el dictamen del Consejo Consultivo es aprobar hoy, como les digo, la nueva ley de vías pecuarias y registrarla en las Cortes de Castilla-La Mancha para iniciar su tramitación, esperando que el mes de enero podamos tramitarla y, por tanto, aprobarla en el Parlamento Regional. Una ley en la que nos marcamos como objetivo proteger lo que es un dominio público, un dominio público de toda la ciudadanía de esta región. Las vías pecuarias tienen, sin ninguna duda, una gran importancia y no solamente ya para seguir garantizando el uso ganadero original, sino también para dar respuesta a nuevas necesidades, nuevas demandas de la sociedad. Actualmente, las vías pecuarias son un perfecto complemento, como decía, del uso ganadero, pero también para el disfrute de la ciudadanía de Castilla-La Mancha. Y hay que tener en cuenta que en la región contamos con una red de vías pecuarias, cañadas, cordeles y veredas que supera los 14.500 kilómetros y que supone unas 50.000 hectáreas de superficie. La región contamos con una red de vías pecuarias, cañadas, 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 cañadas